Bien señores, vamos en este momento a saludar a Yerjan la Antigua que está con nosotros, buenos días. Buenos días Amado, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días Carolina, buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el Youtube y también en Instagram. Aquí estamos y como siempre recordarle a la gente que nos ve lo que dice el Quijote de la Mancha, que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas y decir como siempre que nada más justo que la muerte que visita por igual a las pequeñas chozas de los pobres como a las altas torres de los ricos. Buenos días. Muy bien, buenos días, vamos al tema de hoy, el presidente Abinader cumple su primer año de gestión. El presidente dominicano Luis Abinader cumplió este lunes un año en el cargo con muestra de haber logrado reactivar la economía tras el declive a causa de la pandemia, pero con enormes desafíos, en especial por el preocupante aumento de la deuda pública que alcanza el 67,8% del PIB. Abinader llegó al poder el 16 de agosto del 2020 de la mano del Partido Revolucionario Moderno PRM en medio de una grave crisis económica y sanitaria debido a la COVID-19, que ha costado la vida a 3,985 personas en el país, uno de los que más rápido ha avanzado con la vacunación en América Latina. Mientras congresistas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, creen que el gobierno encabezado por Luis Abinader ha manejado con torpeza la pandemia, la peste porcina y la incidencia de fenómenos atmosféricos, como Grace, legisladores del Partido Revolucionario Moderno defienden las ejecutorias de las autoridades y las consideran exitosas. Muy bien, esa es la noticia. Vamos a ver entonces qué opina Carolina Medina al respecto. Buenos días, Carolina. Bien, amado. Bueno, a las expectativas estábamos en el día lunes de escuchar al presidente Luis Abinader. Todos sabemos lo que aconteció con el tema de la tormenta, que mañana será que se estará refiriendo y hablando al país en su primer año de gestión, rendición de cuentas y demás, de toda la labor realizada. Hablar de luces y sombras, hablar de una gestión que inicia en medio de una pandemia. Claro está que quien llega al gobierno debe de tener el manejo, el conocimiento, pero la experiencia de Luis Abinader entrar y llegar en un proceso como el que vivía la República Dominicana y el mundo fue un gran desafío, señores. Hay que ser un tanto justo en ese sentido. Y en lo que hemos visto a la fecha, podríamos decir que con el tema del COVID en el país se ha mermado un poco, ha disminuido el tema de la vacunación masiva en un principio. Luego lo que pasó con la tercera dosis, que tuvo un impacto negativo para que la gente continuara yendo a vacunarse y demás. Eso es en el tema del COVID relacionado a la gestión del gobierno. En otro de los aspectos que nosotros podríamos decir es la institucionalidad. Nosotros entendíamos que en las gestiones pasadas todo dependía del Ejecutivo. Ahora pienso que han cambiado las cosas y indiscutiblemente hay que hablar del tema de la justicia en la República Dominicana, de las sanciones a funcionarios de los gobiernos anteriores y del gobierno presente. Señores, nosotros teníamos que en pasadas gestiones se premiaba a esta gente que cometía actos ilícitos. Ahora lo tenemos en la justicia. Hay una expectativa y algo que el presidente Luis Abinader, nosotros no sabemos si va a cargar con esa mochila o esa sobra sobre su espalda, y es lo del señor Macarrulla. Mucha gente espera que para este miércoles 16 estaría siendo destituido. Pero qué tan comprometido está el gobierno con este señor que no ha referido nada, cuando se entiende que de alguna forma estuvo involucrado en transacciones o en negociaciones con uno de los principales implicados, que es el señor Jan Alain. Eso por un lado. Con el tema que tiene que ver con la alimentación, la garantía de los alimentos y el alza de los precios, es una de las problemáticas que le ha dado en la cara al gobierno. Hay una realidad, eso es un comportamiento internacional, señores. No solo en República Dominicana que se han disparado los precios. Es una situación que da como resultado todo lo que tiene que ver con la pandemia, la escasez y la sobreproducción que hacía falta en momentos de demanda tan alta. Y esto hizo que los precios se dispararan. Pero la gente lo que ve es que los precios están caros en el gobierno actual. Por otro lado, tenemos el tema saliendo del aspecto de esa garantía de los productos y los precios básicos de la familia. Uno de los temas que nosotros entendíamos y que de alguna forma y qué bueno se ha calmado un poquito es la estabilidad, que partiendo de todas estas realidades que tenemos como país, pandemia, alza de los precios, mucha gente desempleada en un momento donde muchos negocios debieron de cerrar su puerta, se entendía que podía crearse en nuestro país un tema de inestabilidad político-social importante. Y me parece que esto ha mermado un poquito. Estamos hablando, señores, que es de solo un año. Y debemos de recordar que hubo una gestión que duró casi 20 años. O sea, que no se puede hablar de la gestión pasada. Cierro, Amado, diciendo que todavía tiene muchas oportunidades el gobierno. Bueno, saludo a Francis Rodríguez que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Bienvenida. Buenos días, Francis. Buenos días, Gerjan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Feliz inicio de semana para todos. Y esperando que se cumplan cada una de sus metas. Bien, adelante, Francis. Bueno, hay muchas cosas que podríamos analizar respecto al gobierno. Aspectos como el de darle continuidad a la pandemia con una clara intención de abastecimiento de vacunas como respaldo en favor de su pueblo. El gobierno ha hecho ingentes esfuerzos. Una maquinaria de gestión de la China en República Dominicana al establecer o al entregar las primeras vacunas por las cuales nos vimos inoculados aquí en República Dominicana, acercándonos a una propuesta, a una situación como la de Chile, que fue el país de América Latina de mayor rendimiento. Hay otros aspectos como es la de los mercados. A mí me preocupan los mercados. Pareciera que el libre comercio y la libre empresa no tiene ninguna regulación estatal, que teniendo un acuerdo dado por el Congreso de estado de excepcionalidad y que no solamente la salud, sino la alimentación de la gente depende, de eso depende la salud. Y es lo que a mí, en un término general, pone como mengua un poquito, pone en un punto oscuro la gestión, porque no ha podido enfrentar definitivamente la angurria y la avaricia de los industriales, de su equipo, porque están todos en el poder los que representan ese sector. Y lo tiene a su lado, instalado en el gobierno. Todos los ex representantes de cada una de las asociaciones de empresarios, de industriales, de productores, incluyendo Alimbe, que ha sido un productor mayoritario y es el jefe del gabinete de agricultura. El ministro. Bueno, el jefe, porque es un gabinete, porque agricultura tiene... El ministro, el ministro. Sí, pero es el ministro, el jefe de ese gabinete, de ese ministerio. ¿Por qué tú quieres minimizarlo? Porque es un gabinete, porque no... Es un ministro. Es que no tiene, no ha tenido, no tiene una gestión que uno pueda decir ahora, los departamentos... Pero independientemente de que la gestión sea buena o sea mala, es un ministro. Bueno, está bien. Con todo esto, hay un puntito que a la vez tengo que advertir. ¿Tú crees que los regidores de aquí no son regidores porque han hecho una mala gestión? No, no son regidores. Sí, claro. Pero no es porque Alimbe no ha hecho tampoco una mala gestión, porque aquí hay producción de otros rublos. Eso es lo que tú estás diciendo. No, no, eso no se puede entender así. Dale, dale. De todas maneras, están enfrentando la fiebre porcina en un momento crítico para el país y para la economía con un 67.8 del PIB comprometido. Pero hay un punto que es el flexionamiento de la rodilla frente a intereses internacionales que yo debo de advertir que Luis debe zapateársele a las presiones de la embajada y de este nuevo grupo que está gobernando Estados Unidos. Al punto que ayer apareció en el escenario de CNN una falsa, porque no creo que Luis haya dado paso a la construcción del campo de refugiados deseado por años, por décadas, para salir de una gran parte del problema de Haití por parte de la comunidad internacional. Y definitivamente eso sería destruir parte del legado en un momento que estamos celebrando, conmemorando la restauración. Entonces debemos restaurar la constitución, debemos restaurar todos esos aspectos fronterizos y tener una nación libre, independiente de toda dominación. Gracias, Francis. Yerian. Miren, quisiera preguntarle a la producción, este dato que tenemos el 67.8% del PIB comprometido con la deuda. Un poquito. Me gustaría saber de dónde es ese dato. Ojalá pudieran darme la fuente, porque no es así. La deuda pública, la deuda externada por el 70%, pero muy por encima del 70%. 71.4%. Entonces estamos hablando de un dato que realmente no se corresponde con la realidad. Hay que revisar esa fuente. Segundo, sí es bueno destacar las luces y sombras que ha tenido el gobierno, el primer año del gobierno de Luis Abinader. Lo más luminoso, evidentemente, es el proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso, lamentablemente manchado por la tercera dosis, que provocó una duda y una inquietud en la gente. Y esto naturalmente ha mermado, y eso está ahí, los datos están ahí, ha mermado la cantidad de gente vacunándose en los últimos meses. A propósito de esa discrepancia de si se ponen o no se ponen la tercera vacuna, algo realmente innecesario en el momento y un disparate de parte del gobierno. Pero sí, el proceso de vacunación ha sido exitoso porque las vacunas están aquí y se le ha llamado a la gente por todas las vías a vacunarse y se ha intentado incluso yendo hasta casa por casa. Con relación a los puntos negativos, el precio de los combustibles que tanto criticaron sigue en alza. El gobierno se adjudica a estar asumiendo el costo real de los combustibles, pero que al fin y al cabo, a usted no se lo han dicho, pero yo sí se lo digo, usted es el que lo va a tener que pagar al final, porque eso no va a salir de los bolsillos ni de Lisandro Macarrulla, ni del ministro de Educación, ni de Luis Abinader, sino de los bolsillos suyos, pero por otra vía. Los precios de los productos de primera necesidad que están por las nubes, basta, eso no tengo yo que decir, se lo basta cuando usted va al supermercado, que antes usted iba con 5 mil pesos, con 10 mil pesos a hacer una compra, ahora tiene que buscar casi el doble, casi el doble de lo que usted gastaba antes y es algo muy importante que hay que ponerle atención. Con relación al manejo de la pandemia, igual que el gobierno pasado, este gobierno le ha mentido a la gente, ha ocultado datos, ha manipulado datos, dependiendo de cómo le conviene, todavía hoy tenemos aquí en la provincia de Duarte, para lo que le damos seguimiento a los datos, que solamente hay 234 fallecidos a la fecha, cuando hace tiempo, meses que pasamos de los 300, confirmados con pruebas PCR, de acuerdo a lo que dice la Dirección Provincial de Salud, pero eso a la gente no le importa. Porque como no son sus muertos, ¿verdad? Y como no damos en campaña, ese dato a la gente no le interesa. En lo que tiene que ver con la justicia, me parece que veremos los resultados a futuro. Ya vimos, por ejemplo, cómo el PETCA, luego de haber dicho que tenía una acusación sólida, una acusación blindada contra el primer grupo de peledeístas del gobierno pasado, que están presos, ocho meses después dice que todavía no tiene listo el expediente, que por favor le den cuatro meses más de prórroga, con algo que se supone que estaba todo listo. Sin embargo, sin embargo, quieren a la gente presa. Ya veremos a futuro el resultado de todo esto, porque como dice Don Quijote, el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas. Bien, gracias, Yerian. Bueno, fíjense, nada es bueno ni nada es malo completamente. Las cosas malas tienen sus cosas buenas y las buenas tienen sus cosas malas. Lo que quiere decir que la evaluación que debe hacerse de un gobierno que comenzó en medio de esta situación y que ya tiene un año es básicamente ver las luces y las sombras. Lo que hay que buscar es, para ser justo y equilibrado, es tratar de analizar de si las luces son más que la sombra, porque todo el mundo va a tener sombra. Eso es un disparate, creerse que las cosas son perfectas. Nada es perfecto. Por esa razón, lo que hay que ver es qué ha hecho el presidente desde el 16 de agosto hasta la fecha de hoy. El gran problema, el gran fallo que ha cometido, que borra cualquier otra cosa, es el tema de los préstamos, como muy rápido, en el tiempo de su gobierno, de su gobernanza. Entonces, de ahí, del 16 a este 16, se ha disparado la deuda, según Geryan Lantigua, a un, bueno, Francis fue quien le confirmó el dato. 71. 71. Hay que buscarlo, está en todos los diarios, 70 y pico por ciento. 71.4. Entonces, cuando usted dice eso, usted dice, bueno, es un peligro, un serio peligro para la república. Es como cuando usted está en una barranca a cuatro pulgadas de la orilla, pero alguien lo empuja a dos, y entonces usted sabe que usted está prácticamente cayéndose. Le da una ayudita. Exacto, una ayudita. Y con un congreso unificado. Claro, claro, esa ha sido la ventaja que él ha tenido. Y un PLD, un PLD que no ha sido, no tiene la suficiente calidad moral en este momento para enfrentar y para dirigir la oposición. Y la oposición de, el reto de la oposición, incluyendo al doctor Leonel Fernández, ha estado un poquito rezagada. Por razones de conformación, por la que fuera, pero está rezagada. No vamos a entrar en, aquí nadie critica al gobierno. Aquí nadie, a excepción de los diputados que en medio de las sesiones hablan y dicen y se les suelta un disparate, pues la mayoría tienen la gran ventaja o desventaja, dependiendo de cómo se vea, de que creen que esa, ¿cómo se llama? Esa cuestión parlamentaria, esa inmunidad parlamentaria le da derecho a decir cualquier disparate. Sí, no, no. Tiene que estar relacionado con los bienes políticos de la nación y la que ellos entiendan que desde su posición... Que incluso molesta el hecho de que quieran coger a uno de pendejo con una serie de cosas que dicen. Entonces, óyeme, aquí no hay estúpido. Entonces, es lo que preocupa más que cualquier otra cosa. El manejo de la pandemia, el manejo de las vacunas, se compraron muchas vacunas. Son 30. 36 millones. 36 millones de vacunas. ¿Para qué? Ahí hay un negociazo. ¿De quién? No sabemos. Pero hay un negociazo. De todos, ¿eh? De todos. De todos. Terrible. De todos. Entonces, si evaluamos al presidente, al gobierno el primer año, no ha sido tan malo. Pero tampoco ha sido perfecto. No se crean que es el mejor gobierno del mundo. No. Como andan por ahí una serie de lavarderos y boca agua, como dicen la gente. Hablo del mejor gobierno que ha tenido este país. No, todos han sido los mejores gobiernos que ha tenido este país. Y si no, pregúntele a Balaguer, pregúntele a Leónel Fernández, pregúntele a Danilo, pregúntele a Hipólito, pregúntele a todos. Todos han sido el mejor gobierno que ha tenido la historia. La República Dominicana. Mentira. Todos fallan. Lo único que hay que ver es si han fallado más que los que han tenido de éxito. Eso es lo que hay que buscar. Las expectativas creadas en el orden del plan o el grito de guerra, gobierno del cambio, es probable que a muchos les resulte un poco engorroso cuando se enfoca en lo que piensa. Pero es muy general lo que debemos de analizar. Se han resuelto los grandes temas, se han resuelto los grandes temas. El tema de la corrupción, independientemente de que ahora mismo le está dando el pan y circo que pide la nación, pero no es un tema que le interese tanto a la gente. Bueno, la encuesta dijo que era un 8% lo que le interesaba. Exactamente. O sea, estamos hablando de un tema de porquería. Si tú lo pones. Tiene doble moral. Exacto. Si tú lo pones en el nivel. Este es un país donde la gente quiere oír lo que le gusta, lo que le gusta, que le digan. Por eso usted ve que al tipo más feo, más feo le dice, ah, pero tú estás muy bomboso. Qué comparación la de amistad. Pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Y el tipo se siente bien. Y a las mujeres también. Y en el trasfondo una buena cartera. ¿Qué es esto? Entonces, señores, yo no pienso que el gobierno ha sido malo, 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 pero tampoco ha sido bueno, bueno, bueno. Incluso, si usted pone a ver las medidas que ha tomado, las acciones que ha tomado, hay muchas que han sido buenas, pero el tema de la deuda me preocupa grande, ampliamente. Es uno de los principales. Y tú le sumas esa preocupación tuya a mi preocupación, la de no definir como un verdadero Estado cuáles son los objetivos y fines, y una embajada promocionando toda su maledicencia, la inclusión en el Código Penal, todo lo que ellos quieren meterle. ¿Estamos hablando? Pero eso es, mira, eso es que tú tienes temas específicos. Francis. Claro, pero eso es cuando un Estado tiene debilidad, cuando tiene una presión de aquel lado que se le está yendo de la mano. Cuando tú tienes temas específicos, eso se obnubila para ver otras cosas. O sea, no te permite ver más allá. No, porque él lo está viendo desde el... No, pero él está tomando un tema en específico. En específico, pero que tú lo buscas y lo evalúas, está teniendo mala nota, porque estamos hablando del análisis de cómo, porque el gobierno es general. Y Luis tiene que tener una visión cosmopolita de todo, no solo de lo interno del país, sino lo externo. Pero, óyeme esto, en lo externo, a mí me preocupa porque limita y crea más endeudamiento. Señores, el establecer cualquier punto de arrodillamiento en la frontera para resolver que se suma lo de este fin de semana del terremoto, porque nosotros no hemos estado hablando aquí, el terremoto también genera una presión hacia República Dominicana, porque tú no le puedes evitar. Son seres humanos que están padeciendo esos males. Creo que con el tema de los préstamos no va directamente esa preocupación que Francis plantea con el tema de la migración ilegal y el problema haitiano que tenemos en la República. Pero no tan contundente, o sea, la cantidad de préstamos que se está tomando en la República Dominicana y la aprobación de los mismos en el Congreso. Tú no sabes qué es lo que está pasando, que está atado a todo, a un proceso de inversión allá. Es que esas aprobaciones de un Congreso unificado, como le decía cuando Amado asumía su comentario, que simplemente dicen aprobado, nosotros no tenemos, si se quiere, esa claridad de objetivos, fines, para resolver problemas directos, específicos. Vamos a coger un préstamo para esto, un préstamo para aquello, un préstamo... O sea, como que no hay un norte definido en cuanto... Entre esos legisladores y aprobadores de habichuelas con dulce no hay diferencia. Entonces, eso es un gran problema. Eso es un gran problema que tenemos. Pero es verdad. Tú te ríes, pero es verdad. Miren, Amado ha dado en el clavo. Pero claro, tú le decís, pero es verdad. Dice Amado que entre esos legisladores y los que aprobaban habichuelas con dulce no hay diferencia. Y es verdad. Pero aprobar de aprobar. Sí, sí. Yo no he visto, por ejemplo, yo no he visto un solo legislador, por ejemplo, del PRM, cuestionar los préstamos. Claro. Incluyendo a Faride. Me suena a Paliza y a Faride. Incluyendo a Faride, que antes vivía criticando, mira, aquí estamos aprobando préstamos sin leer, y ahora se aprueban sin leer y sin informarle al pueblo para qué son. Gente, que cuando alguien decía por ahí que hay que hacer un préstamo para estar con si una vez salían a oponerse. Entonces, miren. Sin haberse presentado el proyecto. Miren. Salían a oponerse. Es bueno destacar, es bueno destacar que independientemente de la pandemia, cuando el Luis Abinader y el gobierno del PRM entraron, la situación del país no estaba en crisis económica. Eso hay que decírselo a la gente. Aquí, por ejemplo, si nosotros comparamos de cómo recibió Abinader el gobierno ahora y cómo lo recibió Leonel, porque hay que decir las cosas como son. En el 2004, la diferencia era abismal. El país, la economía de la República Dominicana, ahora, en el 2020, estaba muy, pero muy robusta. Sin embargo, en el 2004, cuando entró Leonel, sí había un problema económico terrible. Todo estaba en rojo. El país estaba prácticamente quebrado. Ahí sí estaba quebrado. Ahora no. Ahora no. No, estaba estaba, simplemente, yo cuando entraron, dijeron, encontramos un país quebrado, pero con una economía bastante fuerte, lo que significa que era una contradicción. Hay un dato importante, que es bueno que la gente sepa. Dice Luis Abinader que está procurando crear un millón de empleos, pero aquellos que vamos dándole seguimiento a las empresas, nos damos cuenta que más que crear empleo, en la República Dominicana están votando más gente que el diablo. ¿Están? O sea, están cancelando gente. Las empresas están mandando muchísima gente para su casa. Investiga, pregunte, salga tres esquinas, cerca de su casa para que te vean. Pero yo vi la información ayer, en un medio nacional, ya se vean que el 85% de los empleados han retornado a sus labores. Le voy a decir algo. Una cosa es retornar y otra cosa es cuando retornan lo mandan para su casa. Si yo tomo eso que acaba de dar. Retorno para su casa. Mira, yo tengo otro punto de vista. Porque ciertamente que el gobierno ha tenido que enfrentar y emplearse a fondo, aprender la tarea que se le ha dejado. Y es que, recuérdense que cuando partimos de un inicio de gobierno, los 100 días que te dan para que tú te aprendas la lección. Exacto. Y que tú proyectes hacia futuro que esa lección tú la vas a enfrentar de esta forma. Pero yo le voy a tomar la palabra a Danilo en el pasado, que dijo y se le zafó en un discurso interno muy cerrado, de que el gobierno que viniera, si no era él que gobernaba, iba a ser imposible gobernar. Pareciera que sus palabras quedaron lapidadas. Y hoy estamos viendo los resultados porque no es en el momento que se recibe. Y te quiero advertir eso. Es en el desenvolvimiento de los periodos y términos de sus compromisos que el gobierno ha tenido que enfrentarlo. Ahora, la fórmula de enfrentarlo con préstamo quiere decir que nadie nos lo ha dicho, que es que nosotros estamos produciendo lo que nos permite subsistir estable como economía y a la vez nos permite endeudarnos. Obviamente que Estados Unidos tiene una política de expansión económica que está por encima del 100% de su capacidad, pero es Estados Unidos. Y ellos promueven, incluyendo que tú tomas lo que pasó en pandemia, se convirtió en un subsidio económico de gente sin dar un golpe. Aquí no nos podemos dar ese lujo. Y eso impactó a la República Dominicana de manera muy positiva. Y aún lo mantienen allá. Ahí es que voy a llegar. Muy positivo. Si tú agarras lo que se vivió en pandemia en República Dominicana, pareciera que la crisis nos la ayudó a soportar eso que se dio en Estados Unidos. Gente que en su vida había visto 2 mil dólares juntos. Tenía 6 mil en un banco. Sí. Y hubo gente que vino a comprar apartamentos. Claro, claro. Y la construcción aumentó aquí en la República Dominicana. A mí me preocupa que yo no tenga la capacidad de producir eso que me mantuvo a flote desde mi propio proceso de producción y venta para atraer dólares propios. No porque me favoreciera la diáspora que recibía el dinero de Estados Unidos. Francis, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer una investigación de la TCS a ver cuánto empleado había de manera formal en el año 2019-2020 para compararlo con la actualidad de 2021 para que la gente vea la cantidad de empleados que han sido desvinculados, vamos a decirlo así, despedidos de las empresas con relación a años anteriores. Ustedes se van a sorprender. Con esto de los aumentos, fue un tablazo que le dieron a las empresas. ¿Y qué han hecho las empresas? Disminuir el personal. Han preferido disminuir su personal porque no aguanta. Es que nosotros hemos escuchado. Después del 83% que aumentaron, por eso yo decía, yo no sé si alegrarme o ponerme a llorar con este anuncio del presidente que le había dicho semana antes, presidente, no se meta en el aumento de los salarios. La solución. Nosotros hemos escuchado a diferentes economistas plantear. Eso es hacer sentir feliz a un grupo de ciudadanos dominicanos. Ah, que tenemos un aumento. Y bajarle la presión a la olla. Y bajarle la presión. Que ya tenían el dedo metido al pueblo. ¿Qué impacto tienes como ciudadano, como familia, cuando tienes un aumento de un salario de un 10, un 15%, cuando tu canasta básica está en un aumento de un 40, un 50%? No tiene o no vale para nada. Lo que sí hace es que impacta o ha impactado a las empresas y por ende a su personal que han debido de ser llevados casi a la mitad, donde es posible. Y eso es a lo que era la solución. Vamos a la pregunta de hoy. En el Banco Central, el mismo equipo del PLD, vamos a la pregunta de hoy. ¿Cómo valora usted el primer año del gobierno de Luis Abinader? Aceptable, hay que decirlo. Vamos entonces a ver qué dicen nuestros amigos. Vamos a esperar el segundo. Que nos escriben al 829-451-3381. Tenemos una llamadita, muchachos. Vamos a verla, llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día, dame. Bendiciones. Con 255 pesos, yo compraba el pollo, el aceite y la bichuela. Y ahora, con 255 pesos, yo compré ayer tres figas de pollo a 85 cada libra. Y para el aceite no te da, porque el aceite está casi a 300. No, esto está terrible, señores. Yo creo que el cubio no vino hoy por eso. No, porque lo va a justificar, señores. No, no, porque lo va a justificar, vamos a ver, vamos a ver.